No he venido a pedirte perdón No me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento rendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Porque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar Si una noche te doy serenata Es que le ando cantando una ingrata Y borracho no supe ni a cual Cada vez que me encuentres por ahí No será porque yo lo he querido Puede ser que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa Bien me puedo morir de tristeza Pero yo no regreso jamás Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abras la puerta No hagas caso si me oyes cantar O amanezco aquí en tu venteta No hagas caso si me oyes cantar